La persona que nos va a hablar sobre el avión como tal y la parte de afuera, que es la parte meteorológica, ambos instructores de escuelas de aviación. A los dos, bienvenidos por estar con nosotros. Muchas gracias. Muchas gracias por la invitación. Bueno, César, vamos a empezar con la parte del avión. ¿Es una turbulencia grave, determinante para un avión o todo se puede prever desde que se conozca desde antes con qué se van a encontrar en ruta? Bueno, recordemos que cuando hablamos de turbulencia como tal es que no la vamos a detectar, porque las tormentas que nos generan también turbulencia las detectamos con el radar. Las turbulencias indetectables en su mayoría, pero el avión totalmente listo para soportarla. Yo tengo unos datos aquí simpáticos, incluso no sé si con el celular nos podemos ver una aplicación. Las cargas a las cuales someten a las aeronaves comerciales antes de ponerlas en el mercado. Entonces hablamos que un avión flecta en las alas casi 90 grados. Cuando uno tiene una estructura... O sea, puede hacer así y no se quiebran. Por eso tengo aquí un video, no sé si logremos verlo ahora. Que queda un impactado. Las pruebas de una 350, de un 787, cualquiera de una vez que saquen. Entonces cuando uno se monta como pasajero no conoce eso, ¿no es cierto? Pero cuando uno va como piloto y dice, yo sé qué soporta el avión. Entonces la turbulencia muy dura. ¿Qué va a pasar? Generalmente el avión sale bien. Pero si estoy adentro y no estoy amarradito, ahí viene el problema. Yo creo que el llamado. Ese es el punto. Pero bueno, hay que dar esa pregunta en el aire. Porque nosotros pensábamos, cuando de hecho uno va como pasajero le dicen, va a haber turbulencia. Y César nos dice que la turbulencia no se puede esperar. Entonces es la turbulencia lo que ustedes miran en meteorología o es la tormenta y el estado del tiempo. Sí, claro, mira, lo que pasa es que hay que conocer un poquitico la atmósfera, ¿cierto? La atmósfera es un lugar que nos cubre a nosotros, es una masa de aire que está en constante cambio. Constantemente está cambiando, ¿por qué? Porque tenemos variaciones de temperatura. El calor es el principal causante de esos cambios, ¿cierto? Entonces al haber un aumento de la temperatura, cambia la presión y al cambiar la presión, las corrientes de aire aumentan o disminuyen. Entonces, ¿qué sucede acá? Que nosotros tenemos que conocer que el viento es una masa de aire que se está desplazando horizontalmente o casi horizontal. Pero tenemos barreras, las montañas, edificios, cañones, etcétera y todo eso. El viento al chocar con estas partes, asciende. Entonces al ascender, todo se forma una bolsa de aire que va en ascenso. La aeronave está volando y es recibida impactada por esa corriente de aire. Entonces no podemos predecir exactamente cuándo ese viento intensifica su intensidad, o sea, la velocidad del viento y va a generar ese contacto. Entonces ahí empiezan unas turbulencias. Esas turbulencias son conocidas como turbulencias de onda de montaña. Las podemos predecir un poquitico por la forma de las nubes que están sobre las montañas, ¿cierto? Que tienen una forma lenticular, como si fuera un platillo volador. Esa es la forma, ¿cierto? Entonces en ese momento, pues podemos decir, en ese lugar se está generando una turbulencia. Hay otro tipo de turbulencia que se genera por calentamiento de la superficie cuando la masa de aire sube y baja. Eso es convectividad, está subiendo y bajando. Entonces está generando que la aeronave en esos cambios de temperatura también sufra esa condición de turbulencia. Esteban, yo quería preguntarle, ¿esto tiene relación, por ejemplo, con lo que pasa en Medellín? Cuando uno viene, especialmente la llegada, el aterrizaje a Medellín es bien, siempre regular. Medellín, ¿es Medellín o Río Negros? Medellín, particularmente cuando es en Olalla Herrera. En Olalla. Cuando es haciendo como ese giro, como en el sur, sobre en Vigado. Por la topografía, claro. Lo que pasa es que nosotros estamos ubicados dentro de un valle, el Valle de Aburrá. Entonces nosotros estamos rodeados de cordillera, tenemos montañas, tenemos toda la infraestructura de la ciudad. Tenemos aquí dentro de la aproximación hacia el norte, tenemos también una colina, una montañita. Y entonces el viento dentro de su desplazamiento está golpeando todo esto. César, en el momento de una turbulencia en la mitad de un vuelo, es decir, no cuando se está haciendo una aproximación, sino cuando se va el avión en crucero. Por lo general uno cree o uno entiende que el avión va en piloto automático. En una dura turbulencia el piloto del avión toma las riendas del avión, pues digo, para tranquilidad de los viajeros o los que van a viajar ahora. Normalmente... Sí, en general el avión está con piloto automático, lo hace muy bien, lo hace mejor que uno indudablemente. Pero hay circunstancias que cuando se aplican demasiadas presiones, el mismo piloto se suelta. Se debe soltar antes de determinadas presiones y el comandante toma el mando del avión para continuar con la situación, que son muy cortas. Esas turbulencias son muy cortas, pero muy efectivas. Para ustedes. ¿Eso qué hace? Que la gente pase lo que pasó en el avión de Singapur. ¿Qué pasó en el avión? Contemos un poco qué pasó. O sea, sí. Cogieron un CAT. En términos, la sigla en inglés, Clear Air Turbulence o Turbulencia de Cielo Claro en español. Yo pongo el radar, el radar meteorológico me muestra si tengo mal tiempo, si tengo nubes convectivas, más no me muestra ese cielo claro que puede estar turbulento. Entonces vas tú tranquilamente y entras y el avión sencillamente coge o para arriba dos mil o tres mil pies o para abajo y quien esté sentado o de pie sin estar amarrado, ¿qué pasa? Ley física, queda disparado. Entonces, ¿qué pasa con la gente? Si yo estoy sentadito sin el cinturón y el avión hace una caída inmediata, yo quedo en el aire y me impacto contra la parte superior donde van las máscaras de oxígeno y encima donde ponemos las maletas. Y entonces se siente que o me desnuco, si el impacto es muy duro, o me rompo la cabeza o quedo sin conciencia. ¿De acuerdo? ¿Y qué velocidad podría tener ese momento? Es decir, en el momento en que el avión desciende, precisamente por la turbulencia, ¿con qué fuerza sube la persona? Es decir, ¿con qué fuerza golpea? No, pero fácilmente puedes tener dos, tres Gs, gravedades, que es un impacto. ¿Has montado montaña rusa? Sí. Móntate una montaña rusa sin seguridad. Sí, exactamente. Listo, el cual. Entonces, sales disparado, sales disparado. Ese es el efecto que se presenta. No lo podemos detectar. Si detectáramos algo, todo el mundo con cinturones. Por eso, ¿cuál es la recomendación en los vuelos? Señor, si usted ya fue al baño, si está como déjese el cinturón, no tiene que ser muy apretado, pero que esté puesto. Que no le permita que se desplace y vuelva y baje, sino que se mueva dos o tres centímetros en la silla y usted queda tranquilo. Marce, usted que montaba avión cada ocho días, sagradamente, con su viaje a Bogotá, ¿le presta atención cuando dan las instrucciones de, digamos, como de seguridad? No, pero me la sé de memoria. O sea, yo creo que internamente ya me la sé. A veces asumimos y no prestamos atención. Pero no, pero miren, ¿sabe qué pasa? Que con este tipo de episodios uno dice, algo diferente está empezando a pasar con los vuelos y por eso la invitación que les hacíamos a ustedes. El cambio climático, porque si nosotros reportamos en noticias que el clima, pues, coloquialmente, el clima está loco, entonces ese clima loco también está influyendo en los vuelos, porque nunca habíamos escuchado, o por lo menos se pasan muchos meses sin escuchar una noticia como la turbulencia del vuelo a Singapur. Y eso porque tenemos redes sociales, pero cuando no había redes sociales, tampoco se registraba una noticia. ¿Es el impacto también de la inmediatez, César, lo que está creando, uno, ese pánico, y dos, pues, que se conozcan cosas que de pronto eran más internas de las aerolíneas y se tapaban? Es que, a ver, miremoslo así. Las turbulencias han sido de toda la vida, la comunicación ha mejorado, todo es en vivo e indirecto. Entonces, cuando eso empieza a pasar, todo el mundo se empieza a gustar un poquito más. Pero adicionalmente, los avioncitos, entre comillas, que me parecen divinos, generan mucha expectativa y mucha prensa y mucho ruido. Si esto pasara, digamos, que en un carro, se muere más gente en carro y en motos que en un avión. Yo voy a darles un dato bien simpático. Yo creo que es ahí porque nos han vendido la teoría que el avión es el medio de transporte más seguro. Sí. Y sigue siendo así, ¿no? Pero es precisamente por ser el más seguro es que se genera la noticia. Genera, exacto, mucha suspicacia. Además, son aparatos de 150 millones de dólares, llevan 250 personas, entonces hace mucho ruido cualquier cosa en un avión. Miren las estadísticas, para que si hablamos de estadísticas, esto no es seguro, es recontraseguro volar. Dice aquí, de acuerdo a Flyradar, que hay alrededor de 253 mil vuelos diarios. Si yo multiplico eso por 30, me da 7 millones 590 vuelos al mes, ¿de acuerdo? Si yo dijera que el 1% de esos vuelos se vieran afectados por una turbulencia, habría cuántos, 7 mil 590, cada cuánto vemos de un avión. Y si es el 0.01 serían 759 al mes, cada cuánto pasa. Entonces fíjense que el porcentaje de posibilidades, es más fácil ganarse el baloto a que esto pase. Por acá dices que Heriberto Ramírez, aviones finos y de larga duración los tenemos en el Congreso. Bueno, son opiniones que van a hacer los de nuestros clientes. Esteban, el cambio climático influye definitivamente en la meteorología. Ustedes se han tenido que enfrentar desde la escuela de instrucción, con la formación de nuevos pilotos, a ahondar un poco más sobre este tema que de pronto en los años 50 no se trataba de una manera más tranquila. Sí, más tranquila porque no había mucho conocimiento. Realmente sí, el cambio climático está afectando demasiado, demasiado el comportamiento de la atmósfera por la temperatura. Lo que les decía al comienzo, tenemos un calentamiento de la atmósfera que va a hacer que esas masas de aire se estén moviendo. Entonces, entre mayor temperatura, mayor movimiento de la masa de aire. Entre menos temperatura, la masa de aire se comprime. Entonces, tenemos dentro del planeta unas zonas que son zonas tropicales, tenemos zonas que son epolares y tienen diferencias de temperatura. Entonces, al tener esa diferencia de temperatura, ¿qué es lo que sucede? Sucede que hay un choque térmico entre la masa de aire caliente y la masa de aire frío. En ese espacio se van a generar unas corrientes de aire que son conocidas en el medio de la mediación por los Yestrim, que son corrientes de chorro. Bueno, eso es para meternos un poquitico en el tema del accidente, no el accidente, sino el incidente que hubo con Singapur, ¿cierto? Cuando el piloto estaba, se mete por esas corrientes porque las conocemos, podemos predecirlas, podemos ver por los radares meteorológicos. Sabemos que esas corrientes pueden alcanzar velocidades hasta de aproximadamente 150 o 200 kilómetros por hora. Y son aprovechadas, ¿por qué? Porque al meternos por ellas, simplemente el avión puede ir más rápido, menor consumo de combustible, menor tiempo de vuelo. Ahora, resulta que si esas corrientes de chorro no son en línea recta, son como un río que está desplazando aire y que serpentea. Entonces, dependiendo de las temperaturas de las masas que las circundan, va a cambiar la trayectoria del movimiento de ese río. Puede ser más recto como puede ser mucho más ondulado. En el momento en que la aeronave se mete por ahí, el piloto aprovecha eso, pero no podemos predecir. Lo que no podemos predecir es un cambio de movimiento repentino de la velocidad del aire hacia otra dirección. Ahí es donde se generó o se genera ese wind shear, ese sisallamiento de aire que hace que la aeronave tenga una turbulencia más severa, más fuerte. Entonces, la atmósfera está siendo en este momento afectada por ese cambio climático. Está haciendo que las temperaturas cambien, que la masa de aire sea más caliente, que los desplazamientos de aire sean mayores, por lo cual va a generar tal vez un poco más de turbulencia. Esteban, ya nos han explicado qué pena ahí, nos han explicado que se van a aumentar las lluvias y que al parecer todo el resto del año va a estar pasado por lluvias. ¿Qué impacto tiene entonces esto sobre los aviones o hablar de las turbulencias? Porque usted habla mucho del calor. Sí, la temperatura, claro, el calentamiento. Y ahora lo que es lo que menos está sucediendo. Exacto, ya tenemos un enfriamiento, pero si se dan cuenta, la atmósfera se sigue calentando. ¿Por qué? Porque tenemos el día y la noche. Entonces, el sol está saliendo, está calentando una parte del planeta, estamos siendo afectados en este momento por la época de lluvias, se viene un fenómeno adicional que es un enfriamiento del océano que va a producir el fenómeno de la niña. Entonces, eso trae unas cantidades de masas que tienen convectiva y que tienen lluvia. Ahora, podemos predecir las lluvias por los radares meteorológicos exteriores, los terrestres y los que tienen los aviones, podemos conocer la intensidad de esas lluvias. Entonces, lo que pasó con Sigapur es algo fortuito. Es algo fortuito que no se pudo predecir. Pasó, como decía el capitán ahora, sencillísimo, el avión no se parte. César, quería preguntarle, recientemente estamos viendo muchos accidentes de aeronaves, especialmente de helicópteros, de las fuerzas militares, cuando van a abastecer algunos puntos complejos del territorio nacional y cuando vemos, digamos, parte de esas investigaciones o lo que logran informar es que tiene que ver con las corrientes de vientos y demás. ¿Qué es lo que está pasando con estos helicópteros? A ver, yo ahí tengo dos partes. Primero, hay un recorte en el tema de mantenimiento grande por parte del Estado a la Fuerza Aérea. Son aviones, helicópteros rusos y están parando parte de la flota porque se está suspendiendo el aporte que hay que hacerle a eso. Segundo, entran en condiciones, normalmente los helicópteros en nuestro medio, la Fuerza Aérea usa visión nocturna y todo esto, pero son restringidos a operación diurna. Entonces entran en condición IMC, que es IMC, en parte de instrumentos, y eso no es lo normal, ellos deben volar visuales, ese es el punto que tienen. Entonces entran en instrumentos y terminan encontrándose con una montaña que no tenía por qué estar ahí en su trayectoria. Acaba de pasar también en Irán, que se acaba de estrellar allá él. Son aeronaves no diseñadas normalmente para volar en esas condiciones. Y los pilotos militares entran en un vuelo, sino en una misión que es diferente a lo que uno hace. Los vuelos comerciales son totalmente programados con toda la tranquilidad, toda la seguridad. Los militares tienen misiones, entonces tienen un poco más de riesgo. Nuestra topografía influye mucho, sobre todo para aterrizajes, por tener tantas montañas rodeando algunos de los principales aeropuertos, incluso cuando se aterriza en el mar también, los vientos que baja, por ejemplo, de la Sierra Nevada de Santa Marta, puede influir en el momento del aterrizaje, porque sin duda alguna es uno de los momentos más... Más críticos, digamos. Más críticos, no peligrosos, sino en el que debe haber más atención en el momento del vuelo. Sí, efectivamente, y fíjate que de pronto en este momento hay ruido con el tema de las turbulencias de cielo, claro, pero ha habido muchos accidentes que ahí se involucran la aeronave, que son las cizalladuras, los vientos de cizalladura, que es el, llamémoslo el wind shear, que es la cizalladura, el avión viene aproximando y hay una nube convectiva, cae el viento, rebota, acelera el avión inicialmente, pero después hace la forma inversa y lo frena, y cuando ya el avión trata de salir de esa condición, está muy cerca al suelo y es cuando viene el impacto. Igual, los aviones hoy en día tienen instrumentos que le dicen a uno wind shear, wind shear y el piloto que dice, vámonos de aquí, espantémonos rapidito que esto se va a enredar, pero sí se presentan accidentes más complejos. Pero es importante, que para cada emergencia hay una forma de preverla, ¿cierto? Dentro del avión y por fuera. Total. Sí, tengo una pregunta. Marce se emociona con este tema y déjame preguntar o no. Adelante tu pregunta, Sebastián. Bueno. No, quería acesar algo porque es que se nos ha vuelto como muy común el tema de poner el celular modo avión. ¿Es o no peligroso de verdad? Porque vemos, por lo menos desde el punto de vista personal, muchas personas dicen poner modo avión, el avión ya está despegando y la gente sigue chateando, suena el celular. ¿Qué tan peligroso es esto de no poner el celular modo avión? ¿Qué hay que decir sobre este tema? Mire, la verdad, el ideal es que sí. El avión tiene muchas protecciones sobre eso, pero sí es mejor porque puede que una señal no lo afecte, pero 250 señales terminan haciendo alguna mella. Ahora, hay compañías que tienen su sistema incorporado en el avión para que la gente pueda usar el celular, que eso es diferente. Pero mientras tanto, apaguémoslo, apaguémoslo y cinturón puesto y vamos a tener vuelos más tranquilos, indudablemente. ¿Qué tanto la gente cumple con estas recomendaciones? Pues a mí me da un poquito tristeza. Yo cuando voy de pasajero veo al vecino hablando y le digo, oiga, amigo mío, mire, esto es por seguridad de todos. Yo te piloto 30 años, 40 años, por favor. No, no es sencillo. La verdad, nosotros en tema de disciplina nos da un poquito de trabajo, somos un poquito folclóricos, pero en ese momento se da una turbulencia, el que está hablando se paniquea. Ahí sí, coge y le digo, hermano, apague el celular. ¿Y cuando no se vea el cinturón? Ese sí trate de tenerlo todo el tiempo, por lo que volvemos a lo mismo. Es impredecible lo que pueda pasar. Y no es incómodo, si usted ya fue al baño, si comió, déjese lo puestecito y duerma, se olea, pero tiene una tranquilidad. Si la turbulencia lo coge en el baño, ¿qué hay que hacer? Ay, no salí. Va a estar muy incómodo. Va a estar muy incómodo. La capacitación para los pilotos en la parte meteorológica es larga. Es bastante extensa y ardua. Sí, la verdad es que sí, desde que el piloto entra a la escuela de aviación, a la academia de aviación, el piloto necesita constantemente estar conociendo eso, la meteorología. ¿Por qué? Porque es que es el lugar donde estamos volando, es el lugar donde desarrollamos la actividad que estamos, la que ellos están preparando. Y ahí están los simuladores, ¿sí? Claro, y ahí entra después la parte de la simulación. Y en la simulación también se les ponen condiciones adversas. ¿Para qué? Para que conozcan. Dentro de ese estudio tienen que ellos aprender a distinguir nubes, qué pasa con los cambios de temperatura, el punto de rocío, qué se puede presentar, nubosidad, niebla, neblina, una precipitación, qué tipo de nubes me pueden traer un problema grave, nubes de desarrollo vertical que pueden, que hay que evitarlas totalmente, que el radar meteorológico se lo muestra en la cabina del piloto. Muy bien, Esteban y a César, muchas gracias por estar con nosotros aquí en Consejo de Redacción. Un tema muy interesante. Muy interesante. Muchas dudas que quedaron resueltas, a veces creamos como muchos fantasmas o panoramas frente al tema. Y si le damos un punto de seguridad a los televidentes, esa es la idea, pues, como todo tiene su riesgo, pero darle la tranquilidad de que saben lo que están haciendo desde dentro del avión y desde fuera del avión. Es el transporte más seguro, lo más probado. Una cosa, el cinturón no nos lo cobran, usémoslo. Perfecto. ¿De acuerdo? Está incluido en cualquier tarifa. Así es.